hola bienvenidos a de misterios yo soy el ojagri son las tres de la mañana que estoy frente al espejo quiero compartir con ustedes un experimento misterioso poderoso que espero que le guste y poder realizarlo si tienen la capacidad para hacerlo vamos a preparar todo lo que es el espejo son láminas de aluminio vamos a comprobar la eficiencia del descubrimiento de este científico ruso de cómo podemos abrir las capacidades espirituales y comunicarnos con otros mundos kofire tuvo y por muchos años los rusos han estado investigando hicieron experimentos logrando una efectividad de un de un 90% en la respuesta en transmitir imágenes a distancia y a países lejanos por lo que este experimento funciona la primera vez que lo hice recuerdo lo hice con una con una olla de aluminio con esto vamos a lograr un un efecto de mayor calidad tedioso tenía que trabajar a solas pero muchas veces este tipo de trabajo no se puede compartir con una persona con la esposa con los hijos la cierras son de que se van a bloquear la experiencia pero lo importante si va a hacer esto tiene que estar preparado física mental y espiritualmente para ello porque muchas personas temen cosas que están fuera del razonamiento el mundo espiritual no tiene explicaciones no tiene no funciona con las mismas leyes que el mundo en el que vivimos en el universo se mueven energías y que esas energías podemos usarlas para desarrollar nuestras capacidades espirituales he hecho unas medidas pero las medidas no salieron bueno este cilindro nos va a servir como una antena receptora bueno ya tenemos acá nuestro espejo de cofire no es un espejo tal como podemos imaginar cuando hablamos de espejo reflector esto es un espejo cóncavo hecho de aluminio es una plancha de aluminio que se está usando como un túnel para canalizar la energía espiritual es energía universal para expandir la capacidad psíquica para obtener información del mundo espiritual dice el científico que el universo está está repleto de energía y con este instrumento podemos canalizar la energía espiritual expandir nuestra conciencia espiritual esto no tiene que ver nada de brujería nada por el estilo pero no lo recomiendo que lo realicen personas que están bajo ataques espirituales porque muchas veces no se sabe qué puede presentarse si no está preparado física mentalmente espiritualmente no recomiendo hacer este tipo de práctica antes de hacer cualquier tipo de trabajo espiritual es bueno hacer una limpieza yo hice una limpieza porque muchas veces hay entidades burlonas entidades malignas que traen obstáculos no es que te vayan a hacer daño pero provocan interferencia en la calidad de la información que se recibe y también hacer una oración pidiéndole al Padre Celestial que te guíe que te proteja proteja tu casa, tu familia pedir que tú puedas hacer un canal de bien para la humanidad muchas veces lo que se recibe no es necesariamente para ti sino para tu servir pedimos muchas veces ser canales o ser de bendición a otros este es el propósito poder servir de bendición traer información que pueda ayudar por ejemplo tenemos una situación de crisis atravesando por la situación del COVID-19 y otras suciedades que están tirando cómo encontrar información espiritual en el mundo espiritual para traer solución, paz a la humanidad y prosperidad, bienestar servir de bien a la humanidad porque muchas veces nada más pensamos en nuestras situaciones en lo que nos favorece a nosotros estamos aquí para servir para eso es la voluntad del Padre el que nos sirve, nos sirve vamos a ver aquí ya tenemos nuestro espejo de Kofiret vamos a ver las probabilidades de obtener informaciones verídicas buenas que puedan servir de bien a la humanidad bueno ya tenemos nuestra cama o espejo de Kofiret preparado este es el túnel donde vamos a canalizar las energías esta improvisamos un colchón una cama se siente uno magnífico aquí puedes sentir la reverberancia es como si estar en un túnel Padre permíteme ser de guía que la luz el Padre Celestial la energía cósmica fluye a través de este canal de este portal de luz aquí vamos a estar por una hora bueno quiero compartir contigo mis experiencias con este experimento de este científico ruso Kofiret a través del espejo cóncavo lo más importante de todo es que cuando tú estás dentro de ese cilindro tu percepción espiritual psíquica se expande tan pronto entré ahí a los 5 minutos de centrarme y entrar en mí pude percibir y empezar a recibir información y en este experimento yo solamente trabajé el área de los centros de energía del pecho hacia la cabeza es un experimento que está supuesto hacerse toda la parte del cuerpo ya eso lo haremos más adelante pero si pude lograr algo muy poderoso y reconfortante además cuando experimenta esto tu nivel de energía se fortalece siente más fuerza espiritualmente en las experiencias y las percepciones que tuve en un principio es la siguiente pude empezar a recibir información podía percibir información de esos vehículos espaciales refiriéndose como a ovni o objetos desconocidos lo que llamamos extraterrestres y podía visualizar bases que tienen en en los mares en los océanos que es donde primariamente estas entidades han estado escondidas no es en el centro de la tierra como se había dicho anteriormente sino en los mares y podía escuchar desconfianza no pude determinar si la desconfianza es de la humanidad o los seres hacia esas esos seres o si son de esos seres de cómo reaccionaría la humanidad respecto a ellos cuál sería el desenlace porque son tantas las informaciones falsas que nos han creado que nos han inculcado que es difícil poder creer la presencia de esas entidades dentro de nosotros otra experiencia que pude ya esto no fue percibir sino fue un sueño soñaba con Belkis Concepción no sé por qué pero en ella esta mujer tenía una afiliación como cristiana como cristiana y había hecho como un pacto con tres de sus compañeras de grupo o de su orquesta y ella le llamaban la sal como que ella era la sal de ese ritmo de merengue o la que iba a hacer una transformación del merengue rescatar el merengue el cual está muerto o está o no hay creatividad no hay esa 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 esencia que hubo en los años 70 80 y finales de los 90 todo eso se ha perdido que la música en sentido general es como si ese canal de divino se desconectara que hay poca creatividad en todas las áreas no solamente en el merengue lo está en la salsa lo está en la música americana tú no oye nada que valga la pena que tú digas una inspiración es algo divino la creación la música a pesar de que tenemos mejores tecnologías hoy día la música es mucho más mala o es de peor calidad a pesar de que tenemos podemos hacer música con inmensidades de canales efectos la música es mala pobre y en este sueño le llamaban a belkis concepción aquella fundadora del grupo de la chicane la sal no sé eh cuál es el mensaje pero con el tiempo sabremos la verdad bueno espero que le hayan gustado este vídeo si tienes intenciones de practicar este este experimento del científico ruso cofiré puedes hacerlo con todo el debido cuidado hacerlo pedir protección este y expandir tu conciencia estamos aquí para hacer un trabajo espiritual más que nada nada te lleva nada te queda así que bendiciones está bien no nuestros son están son los otros los